Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quases y hoy seguimos aquí con Kawa, la nutria de Tan Grande y Jugando Y vamos a ver un tema que muchas personas me han preguntado Y es como exportar nuestro personaje y nuestras animaciones para Unity Para Unity o para Unreal Aquí vamos a hacer la prueba en Unity Pero para Unreal es lo mismo Este de aquí va a ser uno de los últimos videos de este curso Después de este solo estoy pensando en uno más Pero bueno Aquí ya tenemos una animación de nuestro personaje de Kawa Es la animación del Idol, ¿cierto? Y yo hice otras animaciones Por aquí vemos otra animación Que es la animación de correr Aquí lo hice 22 fotogramas, perfecto Aquí vemos cómo está corriendo Bien bonito, bien chévere Y tenemos otra tercera animación Que es un combo A ver, vamos a ver cómo va este combo Este fotograma 64 y listo Este combito de aquí Donde el personaje va a utilizar sus armas Y va a hacer un ataque bien interesante Listo Este de aquí es más que todo para mostrar Bueno, fue una prueba que yo me hice a mí mismo Para ver que también se ha animado el personaje Y realmente me gusta mucho Ya en el canal hay varios videos de cómo hacer animaciones Ahí en la descripción del video les voy a dejar cómo hacerlo Hay un video exclusivo de cómo hacer un Idol Un video exclusivo para cómo hacer un ciclo de correr Y más adelante voy a hacer un video de cómo hacer un combo con un personaje Y cómo hacer que las animaciones empaten correctamente Sin embargo hoy quiero centrarme simplemente en cómo exportar el personaje Bueno, ustedes estarán viendo aquí Tengo una ventana un poco extraña Esta ventana se llama el editor de NLA Que eso es Non-Linear Action O acciones no lineales Y yo puedo simplemente Bueno, muchas veces cada vez que yo creo una animación Aquí se me crea un Non-Linear Action Bueno, quiero borrar todo esto antes de exportar mi personaje Quiero pararme aquí en esta pose que yo había hecho Que es la pose T Para asegurarme de que esté bien bien puesto mi personaje Y que no se vaya a ver en una pose extraña A la hora de yo exportarlo Es mucho mejor que ese exporte con esta pose T Y es más fácil de trabajar También va a ser muy importante Bueno, aquí ya tenemos nuestros huesitos Y si han seguido el curso a su totalidad Sabrán que los huesos de deformación Aquí en esta capa de deformación Son los únicos que tienen esta casilla de deformación activa Esos y el hueso de la raíz que está en esta capa Muy bien, si hay otros huesos Un ejemplo estos Starjet No tienen por qué tener esta casilla ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de la casilla? Porque únicamente quiero que se exporten estos huesos Los huesos que deforman el personaje Ya en programas como Unity o Unreal Yo no voy a animar mi personaje Ya lo animé aquí Y cada ajuste que quiera hacer de animación Tendré que hacerlo desde Blender Allá en Unity no quiero... Esto no se va a mover Es posible hacerlo Pero lo ideal es no hacerlo Porque aquí tardamos mucho tiempo riendo el personaje Justamente para que eso se viera lo mejor posible Bueno, entonces ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a pasar al modo de objeto Y voy a seleccionar todo lo que tengo acá Todo lo que hace parte del personaje Tengan en cuenta no seleccionar algunas cosas como camaradas O ese tipo de cosas porque no las vamos a necesitar allá Es importante también saber que para exportar nuestro personaje De una manera eficiente y profesional Todo debería estar en una locación de 0, 0, 0 Una rotación de 0, 0 Y una escala de 1, 1, 1 Aquí vemos que hay un problema muy grave en el esqueleto Si yo selecciono el cuerpo Todo está bien Pero el rig me quedó mal Tuve un error a la hora de hacerlo Simplemente lo puse y lo escalé Ahora, va a haber un problema Y es que si yo le digo control A Y le digo aplicar la escala Aquí queda 1, 1, 1 Pero fíjense qué pasó por acá Esto se dañó horriblemente Bueno, esto se puede arreglar relativamente fácil Simplemente tengo que venir aquí a los huesos del target Yo sé, este error ya me ha pasado varias veces Y yo sé qué es lo que está pasando Muchos huesos que tenían la opción de estirarse Y de stretch y de dump track Tienen este problema cuando cambiamos la escala del esqueleto Y simplemente tenemos que venir aquí donde dice Original length Y ponerle este valor Hacerle clic en esta X Y él se va a reiniciar Voy a hacer esto rápidamente Lo tengo que corregir antes de poderlo exportar Bueno, lo voy a hacer por fuera de cámara Ya vuelvo con ustedes Listo, muy bien Ya por fin lo logré Ojalá que no les haya pasado lo mismo En este momento me estoy odiando Por haber dejado de pasar ese error Pero bueno, no hay lío Ya está bien Están las propiedades correctas Entonces ahora sí Lo voy a seleccionar Selecciono todo Y le voy a decir Archivo Exportar Le digo FBX Listo Entonces aquí en FBX Vamos a buscar una carpetita para nuestra exportación Yo aquí ya había hecho uno Pero cambiémoslo otra vez Vamos a ponerle el nombre Kawa Export Final Listo Y aquí bueno Vamos a modificar varias cosas Entonces primero Le vamos a decir que se limite únicamente a los objetos seleccionados Listo Como esto es un rig Que es una animación Le vamos a decir que exporte La armadura Y también exporte el mesh O sea la geometría Que tiene este personaje Vamos a decirle que también active las propiedades customs Que se refiere a todo lo que hicimos Que si la espada seguía la mano Que si las flechas seguían la que cosa Todas esas propiedades que hicimos Le vamos a decir que las también las importe Las exporte Hay que transformar Vamos a dejar todo esto igual Pero aquí donde dice up Tenemos que tener mucho cuidado Porque si lo vamos a exportar para Unity Debería decir y up Pero si lo vamos a exportar para Unreal Debería decir side up 2z up Muy bien Vamos a decirle aquí aplicar transformaciones Si es necesario Realmente no lo es Porque ya todo está bien Entonces no Aplicar la unidad está bien Eso al espacio de transformación Está bien Aquí en geometría Podemos decirle normals only Perfecto Le vamos a decir aplicar modificadores Si tiene sentido que los tenga Aunque no Mejor no Porque entonces también se nos van a exportar cosas como El subdivision surface Y esas cosas No quiero que lo haga Triangular faces Sería bueno Si en caso de que Bueno Pongámoslo por si acaso Entonces lo que va a hacer es que va a coger las caras Y las va a poner Las caras que eran cuadradas Las va a volver triángulos En videojuegos se suele utilizar triángulos Entonces dejámoslo así Export subdivision surface No Y tangent space Tampoco Aquí en armature Listo Vamos a decirle Todo esto así como está Aquí donde dice Only deform bones Vamos a marcar esta casillita Para que solo me exporte Los huesos de deformación Los que están marcados con la casilla de deformación Y este Add leaf bones Vamos a quitárselo Esto lo que hace es que me crea Un hueso extra En donde terminan los huesos La cadena de huesos Entonces Siguiendo esa lógica Me crearía Un hueso extra En la punta de los dedos En la punta de la cola Y no queremos eso Y aquí donde dice Bake animation Tenemos que marcar esta casillita En bake animation Lo que va a hacer es que va a coger Toda la información que pusimos De animación En los huesos de controladores Y como ya no existen Esos huesos de controladores Sino únicamente existen Los huesos de deformación Los va a Va a crearles Un fotograma clave A cada uno de los fotogramas Donde estén Esos huesos de deformación Y así Se va a conservar la animación A pesar de no tener Los controladores Que lo deforman Bueno Eso fue un poquito complicado Pero bueno Kill bone Si Vamos a crearle Un fotograma clave a todos NLA strips Lo podemos marcar o no Realmente no importa Porque ya le quitamos Estas barras De NLA Todas las acciones Digamos que si Y force star And king Digamos que si también Esto va a Marcar Un inicio y un final De todas las animaciones Vamos a decirle Exportar Va a tardar Va a tardar un poquito Pero no debería ser mucho Bueno Tengamos en cuenta Toda la información Que le estamos pasando Y bueno Se me olvidó En caso de que ustedes Hagan esto mucho A ver Vamos a decirle Exportar Otra vez A fbx De hecho Esto es algo que yo Normalmente le tengo un atajo Porque es algo Que utilizo mucho Ahorita mi Mi pantalla Está un poco extrañada Porque tuve que Formatear el computador Y bueno Se perdieron varias cosas Como por ejemplo Los presets Aquí ya tengo un preset Le voy a decir Más Y nombre Animation Para que sepa Que estas son Las Las preferencias Que utilizo Cuando exporto Animación Y aquí me queda Animation Otra cosa es Exportar solo assets Normalmente le quito Veik animation Y le quito La armadura Solo dejo el mesh Y le digo Esto se va a exportar Como assets Y bueno Aquí ya me quedan Estos Estos presets De como exportar Bueno Vamos a pausar Acá un momento Y vamos a pasar A unity Bueno Tuve que hacer una pausa Porque Aparentemente Hay un problema Con la última versión De blender A la hora de exportar Los archivos Si nos fijamos Aquí está el personaje Cierto Pero fíjense Aquí estamos viendo La animación Como la está interpretando Por alguna razón No me está guardando Los frames Por segundo Que necesitan Y solo me está Guardando como Un solo fotograma Por segundo Voy a exportar Otra animación Que tengo acá Otra exportada Que hice Con Con el blender 3.0 Y aquí Si lo selecciono Fíjense Que aquí ya están Los fotogramas Correspondientes Listo Ustedes dirán Pero cual es el problema Bueno Aquí si yo veo Por ejemplo Esta animación De correr Y si le doy play Vemos que ahí tiene un momento En el que está pausado Porque aquí Digamos que está reconociendo Que 30 fotogramas Por segundo Es uno solo Y no me hace El corte De la animación Donde debería Entonces Para que lo tengan En cuenta Por favor Tienen que Exportar Con una versión Anterior Blender 3 Me sirvió muy bien Para hacer esta exportación Y aquí ya vemos Las animaciones Está la pose T Está el ciclo de correr Está Bueno Hay otras animaciones Recordarán De las poses Que yo había hecho Bueno Aquí podemos Eliminarlas De esta lista Porque si no las necesito Si no la queremos Aquí está todo El combo completo Listo Ya había exportado Esto de otra manera Para hacer un test Pero bueno Digamos que De momento No lo necesito Para eliminar Todo lo que no necesite Esta pose final También Y este test También Muy bien Y aquí Podemos también Si queremos Cambiarle el nombre Entonces en lugar De rig combo 3 Vamos a ponerle Rig combo Y ya Y aquí se va Ajustando Te damos en cuenta Que cuando exportamos Un FBX Esto se exporta Como una especie De librería Fíjense que aquí Tienen Todos los objetos A ver Aplicar Tienen todos los objetos Que hacen parte De nuestro De nuestro personaje Cierto Las flechas Que es el cinturón Bueno Todo lo que dejamos Separado Está acá También tiene Los materiales Tienen la armadura Ahí tiene Cinturónica Webbody Muy bien Entonces para que lo tengamos En cuenta Ya que estamos en esto Vamos a dejar este archivo Listo Voy a crearme Una nueva carpeta Aquí le digo Folder Que se llame Texturas Es muy importante Que cuando estemos Trabajando En Unity Sobre todo Teniendo en cuenta Que esto No se suele trabajar Solo Sino con otras personas Es muy importante Mantener un orden Y ese orden Tiene que ser Lo bastante lógico Para que cualquier persona Pueda venir Y trabajar Este proyecto Listo Voy a coger Estas materiales Estas texturas Perdón Y las voy a guardar En la carpeta Texturas Me refiero a las texturas De mi personaje Muy bien Les acabo de meter Perfecto Vamos a ver Las texturas Está la alfa Perfecto Y aquí esta textura De normal Tenemos que ponerle Aquí en default Que es un normal map Y aplicarlo De lo contrario No va a reconocer Que es una Carpe Es una textura Normal Listo Y lo aplicamos Voy a Uff Voy a crearme Un nuevo material Create material Listo De nada más De esta se va a llamar Kawa Bueno Normalmente le pongo M de material Kawa A este material Debería estar Por fuera Aquí en escenas Ah no En assets Listo Y aquí Podemos modificarle Ciertos parámetros Como por ejemplo El color El metal Y varias cositas Que necesitamos Bueno entonces Aquí voy a buscar Las texturas Ah bueno Primero lo selecciono Y luego hago click Aquí en este candadito Para que no se me cambie Esta ventana Ahora si busco Las texturas Kawa Aquí en base color Lo puedo arrastrar Aquí a este cuadro Que dice Albedo Y allá queda el material Aquí en normal map Vamos a arrastrar El normal bake Listo Ya lo vemos Y vamos a hacer lo mismo Vamos a devolvernos acá Vamos a crear otro material Que se llame M Assets O Armor Y hacemos lo mismo Buscamos las texturas Las del arma Y vamos a ponerle aquí El metallic Al metallic Aquí este si entra El normal Al normal El base color Al olvido Aquí al smoothness Le voy a bajar un poquito Porque está muy muy brillante Tal vez 0.5 Estaría bien Y miremos de nuevo El material De Kawa A ver si hace falta No Eso está perfecto Listo Ahora voy a Seleccionar de nuevo El FBX Listo Para que le quede Aquí mismo Los materiales Aquí entonces vengo A materials Y aquí donde dice Armor Simplemente arrastro Mi material de armadura Donde dice Kawa Voy a poner el material De Kawa Y le decimos Apply Va a tardar un poquito Pero Aquí ya estamos viendo Cómo está el material De nuevo Se ve un poco brillante No sé muy bien Cómo funcionan Los materiales A un ingenuity Pero listo Y listo Ya tenemos Nuestro personaje Ya está listo Para animarse Uy ahora ¿Por qué se ve así? Ok Ahora sí Perfecto Simplemente Tenía que volver A arrastrarlo aquí Al visor Y ya vemos La animación Perfecto Muy bien Ya con esto Nuestro desarrollador Podrá crear Una lista de animaciones Para poder Aplicar esto A un videojuego Aquí estamos viendo Cómo ya funciona El personaje En un motor De videojuego Listo Estamos viendo Que corre Que puede hacer Ciertas cositas Listo Todo esto que están viendo Se controla A partir del control Se detiene Hace sus ataques Incluso puede hacer El combo Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya con esta información Podemos pasar Todo nuestro personaje Y toda nuestra animación A Unity Y poderla Poner en nuestro videojuego Listo Les recuerdo Que también Hay ciertas cosas Que no vimos En este curso La próxima semana Puede que sea El video final Entonces vamos a ver Ciertos detallitos No tanto para que Funcione en videojuego Sino para que Nuestras animaciones Se vean bien Les recuerdo Que si quieren ver Este proceso De cómo animar Ya hay algunos videos En el canal De cómo hacer animaciones Hay uno de hacer Un idol Hay uno de hacer Un ciclo de correr Y por supuesto Hay un video Para principios básicos De animación en Blender Les dejo En la descripción Del video Links Para que vayan A ver esos videos Si quieren animar Su personaje Así como yo lo hice También Les quiero contar Que en Patreon Están los videos De cómo hice Estas animaciones Específicas De los ataques Para que lo tengan En cuenta Para que Si quieren ver Todo este proceso Simplemente Pueden apoyarme En Patreon Por solo 5 dólares Pueden ver Todo este contenido Pueden descargar El archivo De Kawa Pueden ver Y hacer Lo que ustedes Quieran con eso Y también ver Todos esos videos Ocultos Que no se ven En Youtube Espero entonces De nuevo Que les haya gustado El video Nos veremos En una siguiente oportunidad Recuerden Que me pueden seguir En Instagram En Arroba John Quases También recuerden Que pueden apoyarme En Patreon Patreon.com Slash John Quases Y también recuerden Que pueden seguir Tan Grande Jugando En todas sus redes sociales Y en la descripción Del video Están los links Para que vayan A seguirlos Muy bien Nos veremos En una siguiente oportunidad Hasta luego Y Chaito Queda un último video Adiós Adiós Adiós